Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Muerto, 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 espérate que he quedado sin munición, listo, venimos para acá, bueno chicos vamos a ver si esta vez lo podemos hacer bien, porque ya descubrí lo que tengo que hacer en esta parte, un momento. Chicos, lo que tengo que hacer en este momento es tan sencillo como esto, a ver, a ver, a ver, bueno, eso fue un tiro estúpido, pero lo que tengo, ustro, ya, ostros, toma. Lo que tengo que hacer es exactamente eso, uff, espérate. Bueno, eso no, eso. Toma. Quita que no veo, quita que no veo. Bueno, 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 bueno. Un momento, un momento, un momento, un momento, que se complica, un momento, que se complica. Muerto, 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 muerto. Es que no le logro dar Joder No sé si No es que no me están tomando en cuenta Ahí le di Ahí le di Pero un tiraco Nada, voy a perder otra vez Porque Tengo que concentrarme Listo Ahora Listo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ahora sí Ok Ok Pues eso era todo lo que tenemos que hacer Me cago en todo Mira, mira, mira Ahí va Ostras Escucho gente, escucho gente Pero no veo nada Bueno, bueno Vamos Pero cargar Qué asco Bueno, bueno, bueno Bueno, esto sí es potencia de fuego Bueno, malo mío Esto es una locurita A ver, ¿qué es infinita o qué leyes? Creo que sí, infinita Lo típico que en una guerra te conjuntas con tus aliados y comenzar a atacar No Que sigue, que sigue Supuestamente... Ah, ya se va a acabar la... Me cago en todo No era infinita No veo a nadie Ostras Vamos Otra, 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 otra ¿Han lanzado otra? No me jodas que no tengo más Vamos a cambiar entonces a esta ¿Pero qué está pasando? Muerto Eso era todo Parece que lo logramos Perfecto Muy buen trabajo todos Ah, ahí sigue No paran Vale Di las órdenes en la polis Vale Ahora que hemos perdido el T6 Nuestra única opción es destruirlo Cuente con nosotros, señor Total Nadie me dice Si no es de nosotros, no es de nadie Un momento Vamos a interrumpir este momento heroico para leer esto Ping, 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 perfecto ¿Qué coño es esto? Creo que debí haber dejado Si viene algo más grande Creo que debí haber dejado La Kathleen Pues sí que era bastante grande, la verdad Debí haber dejado la Kathleen Pero vamos a ver Asegurad el perímetro Cubrid las salidas Atentos, hombres Pos Ahorra con las palabras, Kirillov Aquí solo hay espartanos muertos Perdimos ¿No? Me siento como Jerjes Que el desperdicio más imperdonable de hombres y recursos Tantos soldados perdidos ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? Perdido la pierna Oh, que fuerte Bien Todo limpio con el fuego de la revolución Que fuerte Que agradable sorpresa Coronel Miller Oh, lo que queda de ti Esto no me pasa Artyom Es la Hora Perdió ambas piernas Ambas Oh, que fuerte Que Miller perdió las piernas No tengas miedo No hay nada que temer ya No hay nada que temer ya No hay nada que temer ya Me parece un poquito perturbador Que Ana se parezca a vuestra madre Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro ¿Qué? ¿Mi papá era valiente? Mi papá era valiente El más valiente Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos A un lugar seguro Pero prometieron volver ¿A mí se sano? Hablando con nuestro hijo Bueno, chicos Bueno, chicos Terminamos Metro Last Light Redux La verdad Me produce un poquito de curiosidad Entonces el próximo título que seguiría sería Metro Exodus Eh... Tenía entendido que la historia continuaba de Arteon La historia continuaba con Metro Exodus Pero no sé cómo habrán hecho para que esa historia Sea la continuación de esto Porque esto es obviamente una... O sea, nos inmolamos Nos sacrificamos Nos explotamos con todo el D6 Y de paso ahí está O sea, Ana sale al final hablando con nuestro hijo Así como Mira, ya tu padre murió Y bueno Pero nada Obviamente Será un título que traeremos al canal Así que nada Habrá que esperar un poquitito ¿No? Hay que hacer una pausa Hacer que las aguas se calmen Y luego traemos Metro Exodus Mientras tanto vamos a traer otros títulos Así que estén pendientes del canal Y... La verdad Creo que disfruté bastante más este título No sé si es porque Ya teníamos la experiencia del título anterior obviamente Porque saben que en el primer título la pasamos bastante mal Sobre todo en la parte en la que nos quedamos sin filtros Y estábamos todavía en la superficie Entonces era una cadena de muerte, 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 muerte Y nada Pero la verdad Creo que lo disfruté muchísimo más También es cierto que día tras día Hasta... No sé si es tan mal que yo lo diga Pero día tras día estamos mejorando más En los shooters Y en los juegos en general Y hay que reconocerlo No sé Por lo menos desde mi parte estoy viendo una mejoría Ustedes ya dirán Que han visto series viejas O series nuevas Y... Ustedes sacarán sus conclusiones Tampoco somos unos cracks obviamente Pero bueno Poco a poco Muchas gracias por haberme acompañado Gracias por todo el apoyo que le dieron a esta serie Y a todas las que le están dando apoyo Y es que le están dando apoyo a otras series Y nada Nos veremos en un próximo video Muchas gracias Chaito Fue un poquito corto obviamente pero Creo que lo pudimos haber terminado en el episodio anterior pero Estaba estresado No sabía como destruir ese tanque Entonces bueno Chaito chicos Chaito amigos Chaito chicos Chaito chicos Gracias.